hola a todos bienvenidos a este nuevo brico consejo de nuestra espiallo mp3 500 en esta ocasión voy a comentaros un tema que nos ha suscitado con un coleguilla es el tema de el inyector bueno lo primero que le pasaba pues que le salió la lucecita está del motor amarillo en la pantalla en el tablero que perdía potencia cuando iban con la moto notaba que perdía potencia que le pegaba tirones y que de vez en cuando por el tubo escape el humo era negro bueno estos son los síntomas más claros de que el inyector está mal está obstruido o algo falla bueno pues los próximos manos a la obra y lo primero es saber dónde está el inyector bueno pues justamente debajo del asiento donde colocamos nuestras el casco guardamos en nuestras cosas hay una tapita que es la que viene por aquí que viene con unos tornillos pues simplemente quitamos esos tornillos ojo a esta imagen porque hay algunas mp3 que me he dado cuenta que no tienen todo este hueco sino que es mucho menor si tiene este hueco pues no hay ningún problema porque el inyector está exactamente aquí en el caso de que no tuviera todo este hueco pues habría que desmontar todo lo que es el asiento y toda esta parte de aquí para llegar a acceder al inyector bueno vamos al grano que necesitamos una llave de vaso especialmente para quitar un tornillo que hay aquí después tendríamos que desconectar esta pieza y la conexión que lleva aquí de positivo y negativo aquí tenemos un detalle mejor fijaros aquí ya hemos quitado el tornillo teníamos que desconectar esta pieza y esta de aquí juntamente con la otra pero aquí volvéis a ver el inyector fijaros aquí donde está el tornillo y donde hay que desconectarlo porque por ahí es donde pasa la gasolina aquí tenemos el inyector propiamente dicho fijaros cómo va aquí tienen van las conexiones positivo o negativo aquí va el tornillo el precio del inyector aunque aquí pone 130 euros lo podéis encontrar por alrededor de 100 euros pero bueno antes de saber si el inyector está mal o está sucio tenemos que hacer la siguiente comprobación bueno aquí es otra imagen de del inyector que lo podemos visualizar ahí lo podéis ver pues necesitamos tener una pila con unas pinzas de estas pequeñas que bueno esto lo podéis hacer vosotros mismos con positivo y negativo para que necesitamos esto pues para conectarlo el positivo y el negativo aquí una vez que tenemos esta pieza fuera de nuestra moto la tenemos en un banco de pruebas o cualquier otro sitio bien entonces qué es lo que hacemos conectamos positivo y negativo y hoy tenemos que oír un clic si no oyeramos ese clic es decir que estuviera eso significa que esto está estropeado con lo cual ya no hay que hacer más pruebas sino ir directamente a comprar un nuevo inyector ponerlo volverlo a conectar volver aquí a hacer la conexión volver a poner el tornillo y a funcionar pero en el caso que es lo más normal que digamos ese clic lo que tenemos que hacer es limpiarlo limpiarlo por esta zona y meter un a presión un líquido que ahora os enseñaré específico para esto que lo habrá que dejar secar para que limpia todas las impurezas que tenga el inyector una de las cosas que tenéis que tener en cuenta es que tenéis que dejar abierto el paso para que entre el líquido y salga de un extremo por el otro de acuerdo y poder limpiarlo totalmente cuál es el producto que hay que utilizar yo recomiendo este que es liqui moli que es un limpiador sistema de inyección que viene con una barrita aquí de éstas que podéis meter por esta zona de aquí y con esto abierto es decir con ese clic que os he dicho pues os va a limpiar completamente el inyector algunas recomendaciones para todo todo este tema que no nos suceda bueno pues procurar no útil no circular con el depósito de la gasolina en reserva aunque sé que desgraciadamente esta moto tiene un depósito muy pequeño y se nos hace difícil otra cosa otras recomendaciones que si veis cuando vais a repostar a la gasolinera que hay un camión cisterna que está repostando gasolina a la estación no echéis porque ellos meten la gasolina el diésel todo eso con muchísima presión y eso levanta todos los residuos toda la suciedad que luego finalmente puede ir a nuestra moto que cambiemos también el líquido perdón el filtro de combustible de nuestra moto tenéis un vídeo en este canal donde lo podéis ver y de vez en cuando cada 30.000 kilómetros o 20.000 pues limpiar los inyectores con esos aditivos que nos venden en las gasolineras esto sería algunos consejos para evitar que llegáramos a esas síntomas como os he dicho antes que es la pérdida de potencia tirones que nos pegue nuestra nuestra moto cuando estamos circulando o que expulse ese humo negro alrededor es muy fácil ya os digo que este es el inyector su precio está alrededor de 100 euros este es excesivamente caro y es muy fácil de montar y desmontar lo tenéis aquí justamente debajo de del asiento bueno espero que os haya sido de utilidad este brico consejo de nuestras piallo mp3 500 así que eso es todo por ahora venga un saludo cordial a todos y nos vemos un saludo